...entrar y que nos hubiese permitido jugar de otra manera el partido. Y en el segundo tiempo ellos se encuentran ese gol enseguida, con un autogol de Mejía, y a partir de ahí sigue justificada la victoria de Católica porque fue superior a nosotros. Y quiero decir algo también, fue justificada y fue superior a nosotros porque yo contribuí a ello. Yo hoy me equivoqué y los cambios que pensé, armar para el equipo, me equivoqué. Dividuí el peso ofensivo en el medio campo y eso hizo que Católica se viera mejor. Entonces, justificado sí en el segundo tiempo que Católica después del gol no ganara, pero está ese factor importantísimo que yo soy el que busca de empatar rápido, de protegerlo. Perfecto. Y lo de Montero, por favor, si es amable. La opinión de Montero tendrá que seguir sumando minutos de entrenamiento, minutos con los compañeros, y más que nada minutos de competencia, que es lo que le falta. Él venía sin competir mucho tiempo y había partido en la altura, por eso no lo puse de entrada. Yo sabía que alguien me iba a apostar, llega muchos años fuera de Ecuador y tiempo sin jugar competiendo, y es lógico, pero el error es mío en buscar tener la solución cuando hemos pasado por ahí. Perfecto, reconoce entonces el profesor Arias que él se equivocó la noche de hoy. Vamos a la siguiente inquietud, esperamos por... Buenas tardes. Entre nosotros. Hoy en nuestra opinión, en la radio, manifestábamos de que íbamos a observar a uno de los dos mejores equipos del campeonato ecuatoriano de fútbol, por el buen trato a la pelota y observamos un partido de ida y vuelta. ¿En qué momento pierde el club Sport MN o se le cae la estantería para esos dos goles de la Universidad Católica? Buenas tardes, profesor. Buenas noches. Sí, yo pienso igual que usted, que se enfrentaban dos equipos que intentan... Tienen una idea parecida del juego. Cuando se cayó la estantería, y siempre pasa con los goles, ahí se cae la estantería cuando nos convierten, cuando nos convertimos en fútbol, ahí el equipo pierde el control del juego, ha ayudado primero, lo repito, si no se entendía bien. Perdón. Pero creo que en el primer tiempo hicimos un partido parejo, de acuerdo a lo que podíamos esperar, el equipo que nos iba a atacar, que nos iba a tratar de ofender, nosotros controlamos bien eso, y sacamos muy buenos contraguelpes que, si ustedes recuerdan, tuvimos tres chances. Claro, claro, digo, la diferencia estuvo ahí, que las que tuvo Católica, que era con el teólogo, que era una gran alegría.